Hola, profesora. Me llamo Leah. Yo vivo en Universidad de Dela ahora, pero yo vivo en Nueva Jersey en la verano. Yo estudio psicología. También yo tengo 19 años. Yo soy muy inteligente, extrovertida y simpática, pero también yo soy muy cómica. Entonces, yo tengo pelo. Es pelo roja, poco rubia. Y me gusta mi familia. Yo tengo una mamá, un papá y dos hermanas y me. Mi mamá es muy inteligente. Mi papá es muy amable y conmigo. Mi hermana mayor tiene 22 años y mi hermana menor tiene 14 años. También mi familia y yo nos gustan ver las películas. Y yo tengo un perro. Se llama Pippa. Ella tiene 5 años y ella es muy antipática, pero es muy extrovertida también. En la mañana me levanto a las 8 y me cepillo los dientes y también me maquillo. Entonces, yo voy a la clase y almuerzo a las 1, pero después de las clases yo hago la tarea. Y yo hago el ejercicio. En la noche yo voy a, yo me acuesto a las 1 en la mañana. No. 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 No.